Hola Hola, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la charla del día 12 de enero del 2022 Yo soy Vickorowski Y el día de hoy vamos a ver los pares Bitcoin, Ether, Link, Rose, Gala, AVE y SOL Contra Tether en el Exchange Binance ¿Vale? Aprovecho para saludarlos, ¿cómo están todos? Hola, Aria Vital, siempre bueno verte por acá Saludos hasta... ¿Cómo es? ¿Le importa? ¡Ah, caray! Supongo que eso suena a que está en Francia Ahí me confirman, porfa, Rodrigo ¿Vale? Un saludo a Esteban ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estamos? Ernesto, un saludo Esteban, la divergencia ahí está tranquila el día de hoy Ahorita ya no tarda en ladrar porque se está acercando a la siguiente Y Richard, lo que me comenta está bastante interesante Y yo creo que lo voy a estar haciendo en mi canal de Twitter ¿Vale? Este, activos, Gochu ¡Eso! También saludos hasta Tampa ¿Vale? Pues vamos a comenzar Bien, aquí estoy comenzando directamente en 4 horas Porque es donde está más interesante el frame Saludos hasta Michoacán ¡Tierra de las carnitas deliciosas! Bueno, así es que acá en todos lados donde yo vivo y en la Ciudad de México Dice carnitas estilo Michoacán y es una delicia ¿Vale? Ah, esperen, ahí me deben escuchar mejor Por cierto, a los que me estaban preguntando por lo de la red No se logró poner la nueva red Sin embargo, encontramos una solución Entonces el día de ayer estuvimos comprando cables, cosas, aparatos y poniéndolas Y creo que funcionó Me gustaría que me dijeran si el día de hoy se escucha mucho mejor Se ve más fluida la imagen ¡Oh! Sí, como se ha venido dando anteriormente Tenemos problemas con el audio o algo así Pero pues no, ahorita A ver, déjenme acomodo, silla Porque casi me caigo otra vez ahorita Entonces me comentan, porfa, ¿no? Si se escucha bien Si tenemos fallas en audio Si el video va fluido Todo, por favor, estaría buenísimo Saludos también hasta Atlanta Vamos a comenzar También Colombia presente Cusco, Perú, Murcia, Ginebra ¡Fenomenal! Pues vamos a darle todos juntos Bien, Bitcoin va desarrollando el movimiento que estábamos esperando O sea, va a la subida La siguiente zona de resistencia cercana está en los 45,200 70 más o menos, 42 Este, 5,300 Por lo que ahí vamos bien En 4 horas, vean que tenemos espacio suficiente El volumen va mostrando, o sea, algo de aumento de interés Esta todavía está muy corta O sea, faltan prácticamente 3 horas para el término de esta vela Entonces, tú ya tienes bastante tiempo para alcanzar la media Superarla O vamos a ver cómo se escucha, ¿no? Se escucha súper excelente Muchísimas gracias por eso Entonces, este, en 4 horas tenemos el espacio Para zonas de trabajo Vamos a esperar a que lleguemos por acá Para que muy probablemente Tomemos un rechazo bajista temporal Porque aquí tenemos dos Ahora sí que llega y vuelve a retestear Ahorita no lo veo tan, tan probable Sino yo creo que va a tener un pequeño rechazo Para posteriormente tener un pool de reingreso O sea, este es un escenario que yo estaría preparándome para trabajar ¿Vale? Rechazo Andarlo siguiendo O sea, ya saben, cobramos Podemos hacerle el trailing Este, y si nos bota Pues que genial O sea, ya con el trailing este con ganancia Y si, ahora sí que si continúa bajando Pues nos vamos junto con el precio, ¿no? Pero, si tenemos una ruptura con pool por la parte Digamos que este es un rango Todo este lo vamos a trabajar como un solo rango Que se está viendo aquí a la media del rango Justamente lo que sería este rompimiento Por lo que sí que podríamos trabajar justamente El rompimiento de esta zona ¿Vale? O sea, de este rango Hecho Entonces yo pondría alarmas por esos puntos Se me hace bastante interesante Y en 4 horas es de esperar O que lleguemos a la zona de la resistencia Por aquí de los 45.300 O que volvamos a retestear la zona de los 40.000 aproximadamente ¿Ok? O sea que vámonos tranquilos Vamos a tener yo creo que buenas oportunidades Para andarle pegando bien No solo a Bitcoin Sino a otras, este, monedas ¿Vale? Este, saludos hasta Canarias también Una hora En una hora tenemos que el precio ¿Se acuerdan que hablábamos de este canal de aceleración? En este caso, ¿no? O sea, se está desacelerando la caída Se empieza a acelerar Bueno, vamos a hablarle de desaceleración a la caída Para que no haya confusiones, ¿no? Vale Veíamos volumen climático Pa, pa, pa Esto nos indicaba un buen fin De hecho, ¿qué creen? O sea, a mí me dio No sé por qué Esta es que yo manejo aquí más de una gráfica Esta línea yo no la tenía en esta gráfica Que comparto con ustedes Y me disculpo En la personal sí la tenía Porque yo tenía aquí una zona de objetivo Que llegó milimétrica ¿Vale? Entonces, esta sí Si es de que esta no la tenías No, no la tenía en esta Hasta que de repente Me estaba comparando Por algo que me preguntaron de una gráfica Y vi que, pues En esta no la tenía con ustedes Me disculpo Este, pero bueno O sea, voy a tenerla más actualizada en ambas Para que no haya falla En una hora entonces Llegó justamente a la parte inferior Fue jalada por esta línea Que funciona como un imán Posteriormente Tuvimos el rompimiento Y creo que sucedió Lo que ayer platicábamos ¿No? O sea, de que estábamos subiendo Pero llegamos a una zona de divergencia Con poco volumen Tenía que ir a retestear Justamente la parte superior del canal Se quedó muy corto Pero recuerden que esto es como una zona O sea que Yo no creo que se haya quedado corta como tal Sino que llegó a la zona Tuvo el rechazo Y posteriormente Llega a la parte superior del canal Zona donde yo hubiera liquidado O al menos tomado Comado Se me lenguó la traba Déjenme tomar algo Hubiera tomado parte de las ganancias Para posteriormente Esperar una nueva entrada Que pareciese Se está cocinando en este momento ¿Vale? Este Acá Algunos acabamos de tomar un pequeño corto En frames menores Ahorita ya no lo hagan Ahorita no es momento de cortos Este En estos frames O sea hay que ir con calmita Porque estamos viendo El rompimiento Y el retesteo De este canal Descendente Que en esencia Es alcista Por lo que Aquí vamos a estar esperando A que el precio O sea una de dos Este Rompa los máximos O si te gusta la adrenalina Pues puedes entrar De una manera anticipada Desde que Se rechaza la parte superior En estos momentos Se me hace probable Que el precio Vuelva a intentar Un retesteo De los 43.300 Aprox Por lo que si llega a esta zona Y tienes un rechazo Puedes incorporar largos Con un stop No tan corto Y objetivos A perseguir La zona De los 45 250 240 Un poquito antes Para no quedar largos ¿Vale? Vamos a andarnos guiando Sobre todo De cómo se comporta El volumen Si de repente Conforme lleguemos A estas zonas Vemos que hay un volumen Climático Y después Hay un pequeño retroceso Y un intento De continuación Con un volumen Que cae Yo creo que sería Una de mis condiciones Para empezar a tomar ganancias De reducir la posición Y empezar a buscar Cortos En esta zona ¿Vale? En una hora Si se muestra muy necesario Que de llegar por acá Tengamos que ver Un respiro bajista Antes de continuar Con la ruptura Cosas buenas Que si tenemos Es de que Esto directamente Se estaría trabajando Como un techo redondeado Esta es la zona del cuello Por lo que De romper acá Vamos a ver Más o menos Dónde sería la proyección A la parte inferior A la parte del cuello La ruptura Nos llevaría Con objetivo máximo Bueno O sea De todo esto El objetivo Hacia la zona De los 47,860 Más o menos Ideal Para mí Ya saben Que es 46,750 Y pues aquí La media Justamente Entre esta Media del rango De 4 horas Y el 50% Del objetivo Yo creo que es una zona Ideal Para estar Tomando este Provecho ¿Va que va? Entonces escucha Súper salud Hasta Madrid Gracias Si no Nada más siento Que me caigo Es como cuando Estás durmiendo Y de repente Te despiertas Todo espantado Porque sientes Que te caes Así pasa ¿No? Porque trae un seguro Para que no se incline Pero de repente Lo jalas Y se inclina Hacia atrás Y se me olvida Y ya Y o sea Es muy cómodo Pero cuando esperas Que lo haga Cuando te agarra De sorpresa Unos buenos sustos Que me ha tomado Este Se escucha bien Perfecto Saludos hasta Canarias También Este ¿Qué pasó? Sé cómo andamos Aquí Todo súper fluido ¿Podría formar una taza? Sí También lo podría hacer O sea Aquí de momento Va viendo que Ahora sí Que todo esto Es la parte De Ahora sí Que suelo redondeado Hasta el momento Vamos a llamarle así Pero este movimiento Siempre puede mutar A otra Por ejemplo Si en este No se logra El rompimiento Inmediatamente Para ir por el objetivo Hasta la parte de arriba Lo que podría pasar Es que tenemos Una corrección Algo más profunda Yo creo que Por ahí Entre la zona De los 42 280 Y los 41 700 O sea Se puede dar Esta corrección Y si posteriormente El precio No rompe Aquí tendríamos Nuestra formación De la taza y mango ¿Vale? O sea Sería la taza Y mango Yo creo que esto Puede quedar un poquito Más corto Por aquí Pero pues vamos a ver Cómo se comporta Y a partir de ahí Ahora sí se da Del rompimiento Después de una pequeña Pelea por acá Sí que nos lleva A los mismos objetivos O sea que yo creo que Sí es posible O sea En este momento Me parece que Necesito un poco de respiro Por lo que Si no llegamos Hasta esta zona En este jalón Yo creo que podemos Tener una corrección Un poquito Un respiro Más de esta subida Para posteriormente Continuar con el movimiento Alcista ¿Vale? Entonces yo creo que En Bitcoin Y en las demás Ahorita vamos a estar Más en cacería de largos O sea siempre y cuando Se mantengan las zonas De soporte En caso de que tengamos Un respiro No se anula todavía El movimiento en largo Hasta que Ahora sí que volvamos A arretecer mínimos O sea entonces Todavía podríamos tener Posibilidades de Otra oportunidad De un poquito más abajo Si es que se da Esta taza y mango Sí se podría formar ¿Vale? El día de hoy Es alcista en esencia Aunque Sí también este En una hora Sobre todo Necesitamos un poquito De respiros Tenemos aquí el espacio Mira tenemos aquí Poquitito Entonces yo creo que En este momento Va a intentar Lograr los máximos Aquí lo que sería Mi punto de interés O sea para un control Es de que Si rompemos estos máximos Pero el R6 Se me acelera Y toca estos picos Antes que el precio Estos de acá Papapam Entonces yo creo que Muy probablemente No lleguemos a la zona De los 45 En este jalón Sino que sea como que Un toque Rompa hacia abajo Y ahora sí por ahí De los 42.800 42.700 Sea nuestra siguiente zona Potencial de compra En intradía En una hora Y ahora sí a partir de ahí Empezar a cazarlo Para ver que lleguemos Hacia la zona De los 45 ¿Vale? Este Para ver los anuncios Está en una parte Que se llama Calendario Lo corroboro Pero está aquí En la parte De ¿Vale? Te metes a Bitfinanzas Donde dice Calendario económico Es la tercera opción Que está entre Cripto y formación Y ahí Aparece Calendario económico Papapam Acá De repente Nos han dicho Que cuando tienen Activado ciertos Blockers O sea Bloqueadores O algo así No te los muestra Pero está exactamente En esta sección ¿Vale? Este Pues bien Vámonos al siguiente par En el siguiente par Que es Ether Vamos a ver Cómo ¿Por qué no cambió A Ether? En un segundito Por favor Ahora sí Ether Ether Igual Desde 4 horas Aquí lo interesante Llegó a mí Para mí A mi modo de ver Muy bien En la zona De los 2.900 Recuerden que son Zonas No son líneas Se está cortando ¿Qué le moví? ¿Qué le moví? A ver Voy a cerrar esto Temporalmente Fui yo 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 Ahí me avisan Que ahora ya está Todo bien Pero según yo Ya deberíamos estar Otra vez al 100 Por si acaso Déjenme Facilito Algunas cosas Es que les digo Que todavía Todavía no ha quedado Al 100 Pero ya Según yo Tendría que haber mejorado Muchísimo Bien En 4 horas Llegamos prácticamente A la zona de trabajo Y ahorita Estamos llegando A una zona Interesante Peligrosa ¿Vale? Un poquito Peligrosa Si se está Trabando No sé A ver Espero que no Bueno Un poquito peligrosa Porque estamos Llegando a la zona De resistencia Del RSI Tiene espacio Todavía O sea Aquí ya tenemos Una Vamos a tener Una primer pelea Dentro de poco Pero yo creo Que si tenemos Gasolina Para llegar Hacia la zona De los 3500 Al menos Ok Entonces Ahora si En esta zona En este momento Por como se está Comportando el precio Vamos a necesitar Un respiro Por lo que Lo más cercano A los 3500 Entre los 3500 Y los 3600 Va a ser mi búsqueda De zona De Perdón Va a ser mi zona De búsqueda De cortos O sea A partir de este momento Necesitamos un respiro Después del respiro Posteriormente Estaría buscando Posiciones en largo Y ahora si Ante la ruptura Pam Pam O sea Que ahorita Para largos Necesitas que rompa Por arriba De los 3600 Con un pull O que vuelva A corregir Hasta la zona De los 2900 Mientras tanto En 4 horas Toca estar relajado Ahorita Es disfrutar La ola Si ya estás ahí Este Si no Pues mejor Nosotros frames En una hora Creo que se puede trabajar Sácale seguro La silla Ok No no Si eran todos Ahora si eran todos Me consta que eran todos Ok Bien En una hora En Ether Espero que hayan tomado Este megáfono Este lo platicamos Ayer Este Y se vio O sea Bonito Los megáfonos Suelen romper Hacia la zona Menos inclinada Es megáfono Canal De todas maneras En ambos casos Este Apuntaba hacia abajo Por lo que Estadísticamente El rompimiento Que esperábamos Era hacia arriba Entonces Aquí está Ruptura Retesté Y continuación Y a mi modo De ver Ya Vaya que cumplió El objetivo Del Del megáfono De hecho Llegó exactamente Al 1-1 Y a partir de ahí Bueno Llegó al 50 Corrigé tantito 75 Que era mi ideal Incluso llegó hasta Al 1-1 Por lo que ahorita Ya este Megáfono Ha cumplido al 100% Su proyección Y a partir de este momento Es muy probable Que tengamos una corrección De hecho Vean desde ya Que ya tenemos Divergencias De continuación Bajista Y el volumen Va cayendo Por lo que En cualquier momento Yo creo que Lo más cercano A la zona De los 3-450 Más o menos Yo estaría Empezando a Cazar una Posible Corrección En una hora En una hora No en más Grande Sino en una hora Por lo que Se pueden apoyar Si así lo quieres Con esta línea De Ah pues aquí estaba En una hora En una tendencia De una hora Y entonces Antes Si llegamos por esta zona Y tenemos un rechazo Puedes apoyarte De esta línea Que acabo de trazar Para tus objetivos O si quieres Una entrada Más conservadora Pues espera que el precio Rompa esta línea Con un pool Y vamos con objetivos Hacia las zonas De descanso De los 3-200 Y los 3-100 La verdad es que Yo creo que Este puede estar Medio forzado Entonces mejor Vete por ratios 1-1 2-1 Y eso ¿Vale? Este Neter puede armarse Taza y mango También claro Porque están haciendo Movimientos muy similares Muy similares Entonces aquí Se le sería la zona Del cuello Así como está llegando No creo que la rompa Así que De hecho me parece Ver más claro aquí La formación De la taza y mango A futuro O sea porque no creo Que ahorita nos alcance La gasolina para romper esto Por lo que yo creo Que es posible Muy posible O sea no es de que creo Lo técnico me muestra Que estadísticamente Eso puede pasar Que aquí está el cuello Entonces Al tener acá el cuello Puede que aquí tengamos La zona de rechazo De rechazar Ya tendríamos La formación del mango Y Después de eso Posteriormente Ya podríamos ver La ruptura De la taza y mango Y ya proyectamos objetivos El objetivo de la taza y mango O Si solo fuera el techo redondeado Van a ser los mismos O sea que no hay mucha falla Por ahí Yo voy a poner el cuello Por acá Una vez roto Y el objetivo Pues nos lleva Potencialmente A la zona de los Tres novecientos Y los cuatro mil dólares Ok Entonces vamos viendo esto Yo creo que de esta subida Es muy posible Que si se dé Pero necesitamos Un respiro Antes de ¿Vale? Chan, chan, chan ¿Va con atraso? Siempre Pero eso sí Eso sí es de De YouTube O sea eso siempre va a ir Con atrasito Always De lo que yo hago Con lo que se ve Tenemos luego Hasta un minuto De atraso Es más Vamos a cambiar Yo de Y vamos a ver Cuánto tiempo Más o menos pasa Antes de que Yo vea el cambio En YouTube Ok Este En link Vámonos al link Aquí lo interesante Igual está en cuatro horas O más Este tuvimos Tenemos el precio Dentro de un canal Está peleando la media Ahí ahorita está Como que muy cerca De continuar el precio Yo le veo En estos momentos Más proyección alcista Que bajista Sobre todo porque En cuatro horas Tenemos la formación De una divergencia De continuación alcista Por lo que tenemos Un corrido Potencialmente libre Hasta la zona Primero que nada De los veintiocho O con setenta Y posteriormente A los treinta Treinta y un dólares Zona donde Yo estaría Favoreciendo cortos Porque por la estructura Del precio Que estamos viendo acá Se va a formar En una hora Una cuña De hecho la cuña Creo que esa la tenemos trazada Está aquí en una hora De hecho aquí está la cuña Así que Si te gusta la adrenalina La verdad Si está peligroso O sea que yo esperaría Un rechazo Sería de esperar El rechazo por acá El stop yo lo manejaría Por debajo de la media Del canal Y vámonos con objetivo Algo antes De los máximos anteriores Y la parte superior De la cuña Donde liquidaríamos Y yo estaría buscando Posiciones en corto O si el precio En este momento En lugar de rebotar Tenemos un pull Retesteo Y un rompimiento Por debajo De la media Es donde yo estaría Buscando cortos Con objetivo Hacia la zona De los veintitrés Con ochenta y siete Ok Como primero Liquidaría Y si posteriormente La verdad Es que aquí No me gustaría Largar tanto Más el target Por la zona Ok Porque es un Ok Si se ve una cuña Muy clara Y demás Pero tenemos Una zona muy importante Que se nos atraviesa Así que yo directamente Liquidaría ahí Y posteriormente Estaría viendo En qué condiciones Llegó el precio Para ver si favorecemos Los largos Que es muy probable Que tengamos ahí largos Vale Entonces cortos Por si rompe El largo La verdad Aquí no me encanta Yo creo que es más fácil Buscar cortos En link Entonces yo esperaría O el rompimiento Para posteriormente En esta zona Si buscar largos En los veintitrés Setenta y siete O que el precio suba Y en esta zona Empezar a buscar cortos Vale Este Para los que no comercian Intradía Depende la estrategia Este De qué par Por ejemplo En Ether y Bitcoin Este A ver Déjenme regreso tantito A Bitcoin Depende de donde hayas entrado Porque si es para swing Todavía apenas estamos Ahora si que si Es por los ciclos Que estamos comenzando O sea si viene ahorita Una subida Que apenas estaría comenzando Yo creo que la zona Potencial de ganancia Está por los 48 mil 200 Ok En esta primera subida Al menos Ok O sea porque Estamos viendo Que se está repitiendo A nivel fractal Este movimiento Por lo que No me gustaría Como que quedarme Muy largo en el target A mi modo de ver Estamos apenas Ante este rechazo Así que Sería buena idea Cobrar más o menos En estos picos En estas zonas de acumulación Para asegurar la ganancia Y posteriormente Ante un retesteo Nuevamente De la zona De los mínimos Es donde yo Incorporaría nuevamente Posiciones Con un rechazo Claramente Y ahora si Lo alargaría Hacia la zona De los máximos Ok Según yo Ahora si la imagen Tendría que ir fluida Este prueben Actualizando Luego con eso Pasa O sea que Que se arregla Hecho Entonces este Vámonos al siguiente Rose Rose si me acuerdo Lo de Titanic Como que estaba Estaba viendo un meme De Ryan Gosling Que así le puso De nombre a su bote En una película Que no he visto Ok Rose llegó A la zona Objetivo del canal Este es el comportamiento Que me parece Muy probable Le veamos en Bitcoin Ok En el cual Ya lo habíamos platicado No En el cual Este ya tenemos El toque Aquí por eso Les decía Que a mi Me hubiera gustado Que tuviéramos Una corrección Más profunda Para ya de una vez Contar esto Como la siguiente onda Ya que de no hacerlo Va a pasar lo mismo Que con Rose No En el cual Tenemos entonces Que llega Como no corrigió Más profundo Es muy posible Que aquí Estemos en esta parte Más o menos Bueno en esta primera Y después de la siguiente Corrección Del siguiente Jaloncina Hacia abajo Estemos por acá Más o menos O sea hablando De estructuras Y entonces Si el precio Se va directamente A los máximos Vamos a terminar Formando esta cuña Es lo que hemos Platicado Las últimas semanas En Bitcoin O sea que Si esto Llega en estas condiciones Vamos a ver Un agotamiento En el precio Ahorita hay un aumento De volumen Este todavía No termina Pero a mi modo de ver Es muy posible Que aumente Dentro de las últimas horas Y termine siendo Climático Por lo que Bueno No climático Sino divergente Perdón O sea porque ya Tuvimos un primer intento Y vean el volumen Segundo intento Volumen mayor Pero ya cayendo Y en esta tercera Pues ya vimos Que se está quedando Claramente corto Entonces esto ya habla De un agotamiento Tenemos una divergencia En el RCI Por lo que Esta es una zona De toma de ganancias Y búsqueda de cortos Entonces hay que estar Bien atentos A como se comporta Rose Porque este mismo esquema Es el que podríamos ver Más adelante En Bitcoin Y posteriormente Si trazamos Un plan de trabajo Con base en esto Pues ya nos agarra A ciegas Cuando otro Para haga cosas similares Hecho Entonces Vámonos a Frames menores Con Rose En Rose Tenemos a su vez Un canal ascendente Que en esencia es bajista Ya tuvimos Un primer pico Con clima Entonces Achowski Muchachos Achowski Ustedes platíquenme Si existiera un taller De Achowski ¿Les gustaría tomarlo? Ok Aquí está Este El Achowski Papapapapam Entonces a partir de este momento Sería empezar a buscar Cortos Ok Cortos 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 En Rose En 4 horas Por lo que Si tienes posiciones en largo Vas muy bien Pero tu zona de cobranza Aquí ya te la Marcó El máximo anterior Y está en el punto 50 Ahora Tengo que hacer un disclaimer Porque ya ven que Youtube está borrando Y no repliquen esto Sino que más bien Estos videos Son con fines orientativos Y educativos Para que tu a su vez Hagas muchas pruebas En tu casa Por tu cuenta Demasiado backtesting Y posteriormente Pues tu decidas A discreción tuya Si hacer una inversión o no Es que les debo comentar En esto Porque acaba de pasar Que un canal De cripto La nota estaba Cocinándose En Bitfinanzas De hecho ya está arriba Lo pueden checar Resulta que Cerraron en medio De una transmisión En vivo Ahora si que sin aviso Ni nada El canal De un medio De criptomonedas Este Y sin aviso Ni nada Borraron todos los videos Están viendo Si pueden recuperar Todavía el canal Y demás Pero de lo que está Legando Bitcoin Es que netamente Está promoviendo Actividades ilegales Y entonces dice Que puedes hacer Todo lo que son Documentales Y todo ese asunto Pero si enseñas A la gente Cómo imitar Tus comportamientos O las incitas A lo mismo Te van a borrar El canal Como ven YouTube O sea no es por nada Pero aquí es donde Las defis Empiezan a cobrar Importancia Porque en cuanto Salgan plataformas Descentralizadas Realmente Descentralizadas Vamos a tener Un mayor acceso A la información Eso es en mi opinión ¿Vale? Entonces Este Sigamos En una hora No hay ahorita Para modo de trabajo O sea tenemos Un canal ascendente Lo rompe a la baja De hecho este canal Se dio posterior A un triángulo simétrico Que rompe al alza Con su respectivo Retesteo Pero ahora Lo que les debo mostrar Es que el RSI Corrige Por lo que si tenemos Fuerza para llegar A los largos Mas no hay entrada En largo O sea el largo Ya se dio Ok o sea De hecho ni se dio En una hora Yo no vi una entrada De largo Lo que les estoy diciendo Es que aquí se está formando El achowski Se le llama achowski Por si alguien tiene duda Porque en una ocasión Estábamos aquí echando el coto Y como le podríamos De nombre a esto Que hace una como H invertida ¿Vale? Chan 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 Y después de esto Suele hacer un cambio ¿Vale? Si no le pueden decir Yeyowski Pero se me hace extraño Entonces mejor Vamos a decir achowski Así que el volumen Este En una hora Lo podrían empezar a ver Pero yo creo que es mucho Más fácil Y conservador Operar esto En un frame De cuatro horas ¿Vale? Aquí tenemos dos posibles Entradas Que es ante El rechazo climático O si tenemos Una terminación En falla o trampa Y con un posterior Reingreso ¿Vale? Entonces ahorita en Rose Si va a tocar Empezar a buscar Cortos ¿Vale? Chan 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 Ahí dicen que si Eso Ah Vámonos al siguiente Este Gala Ah Gala Tengo que verlo Un poquito más alejado A ver como se comporta Uno dos Teníamos una divergencia Muy marcada De continuación Alcista Con una caída En el volumen Por lo que esta bajada Estaba agotada Quemada Por así decirlo Tenemos mínimos Claramente más bajos Mínimos más altos O sea súper divergente Por lo que Gala En días Te mostraría más Una proyección alcista Que bajista Tiene mucho más Camino a la subida Que para la corrección Y tomando en cuenta El movimiento Que ha tenido Yo creo que tiene Potencialmente Un recorrido Hacia los máximos anteriores De hecho si lo vemos Por ondas Yo estaría viéndolo Más o menos Como onda Uno Realmente lleva Mucha fuerza Porque a pesar De que tarda mucho En esta lateralización No corrige tanto O sea como un 38 A mi modo de ver Con respecto al impulso Nuevamente Pasa Por lo que 4 Si ahí se frena O sea tendríamos espacio Para llegar a los máximos Incluso un poquito más Aunque también debemos Saber que según ondas Tenemos camino potencial Para que corrija más Pero con indicadores Ahorita ya lo veo Muy agotado Por lo que se me muestra Como una zona fuerte En la que está ¿Vale? Entonces vámonos A 4 horas En 4 horas Chan, chan, chan Chan, chan ¿Por qué me suena Tanto esto? Ok En 4 horas Teníamos un triángulo Descendente Rompe Cumple el objetivo De la zona de la ruptura Más no de la base Ok Entonces aquí quedamos Con una zona de objetivo Pa, 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 pam A los Ahí está Y se quedó casi nada De los 3 cuartos O sea ahí Ahí le faltó casi nada Pero bueno Entonces si se quedó corta Pero bueno Al menos en un TP1 Te dio por ahí Eso espero Entonces ahorita Estamos viendo un posible reingreso Porque ya cerró la vela Está bajando Y puede que reteste Para continuar Con objetivo Hacia la zona De los 40 centavos Si tiene espacio Para hacerlo en 4 horas Pero va a necesitar Un ligero respiro En una hora O sea en 4 horas Tenemos todavía mucho espacio Para que esto siga subiendo Por lo que eventualmente Creo que Gala Puede estar alcista En su Bueno en la tendencia principal También ¿no? Pero ahorita ya se puede Estar empezando a acomodar Las cosas para que siga una subida Ahora En una hora Chan 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 Estamos justamente En una zona de resistencia Esta era una zona De conflicto Que habíamos platicado Desde hace Porque se invirtió ¿no? O sea aquí estaba El precio primero moviéndose Como que no lograba salir Ahorita rompe Pero afortunadamente En las condiciones Que lo hace Demuestra que puede haber Un cambio de tendencia Lo está frenando acá Así que el trade Del día de hoy Si te gusta la adrenalina Es esperar Porque ahorita tiene una divergencia O sea que ahorita Yo no entraría en la ruptura Sino yo esperaría Idealmente a que tuviéramos Una corrección No entraría ahí Sino posteriormente Ante una ruptura Con retesto Y continuación Es como yo estaría operando Este rango De la zona De conflicto ¿Vale? Liquido Y posteriormente Vamos a ver Si tenemos un rechazo bajista Es muy probable que sí En una hora Y posteriormente Ahora sí Ante los rechazos De la parte inferior Podemos buscar largos Pero ahorita 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 es más Para zona de cortos Inclusive Bueno La verdad es que no me gusta Mucho tomarlo ahí Porque siento que está Muy muy este Abarrotado De resistencias Es demasiado riesgo Pero inclusive A la pérdida Podríamos tener una proyección Aquí a la parte inferior Además es un trade Medio forzado Entonces yo mejor Esperaría a que hubiera Un respiro Y posteriormente Con la ruptura Ya entrar con más calma ¿Vale? Este Con eso Gala Una hora Yeah Ave Ave Monedas Ah Qué mal chiste 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 De Chaburruco Ok Este Ave Ave está dentro del rango Todavía O sea Sí fue a testear la parte inferior Pero eso ya tiene Pues desde Ahora sí Desde hace un mes O sea que ahorita En días tendrías que esperar A que el precio Nuevamente reteste En la zona de los 172 Para tener Este Entradas en largo O sea para holding Y demás O te podría estar Incorporando justo Nuestros respiros Ok O sea cualquiera Son aquí Pero 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 El stop tendría que quedar Por debajo Y sería con objetivo A las medias Y a la parte superior O sea aquí yo creo que Tiene más espacio Para la subida Pero Yo creo que lo ideal Es esperar Entrar a lo más cercano A la zona de los 172 Ok En cuatro horas Tenemos un Chon 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 Esto es bueno Muy bueno Para el precio en esencia Porque es un megáfono Este megáfono lo veo muy marcado De hecho ya se está quedando corto En sus recorridos De la parte inferior Y recordando que los megáfonos Suelen romper Hacia la parte más inclinada Estadísticamente Estaríamos esperando Una ruptura Por la parte superior Por lo que eventualmente Yo creo que no solo Podemos llegar a los 280 Sino tener un rompimiento Que nos lleve a una zona más alta Ok O sea que yo estaría favoreciendo Largos En sus momentos ideales Porque ahorita No hay una entrada ideal En largo En cuatro horas Tendríamos que esperar Una corrección Al menos hacia este mínimo De los 190 Ideal hacia los 171 O sea lo más cercano A este punto Para buscar rebotes Primero hacia la zona De la parte superior Del megáfono Ok Así que en una hora Es donde le vamos a pegar más El día de hoy Ok En una hora Tenemos un canal descendente Que en esencia es alcista Por lo que aquí Las zonas de trabajo Van a ser las siguientes Ahorita esto necesita un respiro Vale Estamos Puede que suba un poquito más Pero vamos a llegar con divergencias Por lo que Lo más cercano Que lo tomes A la zona de los 188 Ideal O sea para mí Perfecto sería que el precio Corrigiesas hasta esta zona Y a partir de este momento Buscar rechazos alcistas Y empezar a alargarlos Tanto como se pueda Hasta la parte Contraria del canal O Si el precio no Ahorita aquí en medio No abriría posiciones Sino directamente esperar A que el precio O rebote O Tengamos una ruptura Por la parte superior Y ahora sí Pa 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 Con más confianza Buscamos este trade O sea que ahorita Estaría alcista Pero esperando un respiro Antes de entrar en largo En ave Ok Chan 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 Next Next Sol Solana Vamos a ver Solana Como estamos en 4 horas Rebote en la parte inferior Aquí de hecho fue la Chowski Pam pam Aquí una Chowski fractal Bueno aquí fue la Chowski Pam 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 Ahí vamos en largo Al igual que en todas Porque ahorita Bitcoin Ether Y todas las demás Estamos haciendo este mismo Suelo redondeado Por lo que Si rompemos a partir de este momento Vamos a poder buscar largos en todos Pero lo más probable Como lo han dicho Es que se forme una tasa y mango Ya que en una hora y demás Está llegando con un agotamiento Así que se me hace muy probable En esta Y en las que hemos analizado Que veamos un respiro Antes de Y ahora si Posteriormente ver una ruptura Que nos puede dar una entrada Más conservadora en largo Entonces en 4 horas Ahorita Sería o que el precio Vuelva a corregir hasta acá abajo O que rompamos las medias De estos canales Bueno aquí Pam 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 Para buscar largos Así que en Sol El día de hoy También nos vamos a ir A una horita En una hora Tenemos un canal Descendente Esto nos marcaba Que era muy probable Un rompimiento alcista Ya tuvimos ahí Un primer este Mini pool No se preocupen Si no lo tomaste Yo ahorita estaría esperando A que el precio respire Y ante Aquí dedos Si respira poco Y tenemos un rechazo Pues aquí te incorporas En largos Te puedes incorporar Ya todos El puedes El no el haz Ni nada de eso Porque si no Ya saben YouTube Empezando a cortar Cabezas de las personas Que quieren ayudar En algo Pero eso sí Videos de una papa En TikTok No hay un falla ¿No? Reggaeton Es más Saben que Ahí voten Díganme Que opinarían De un canal De reggaeton Trader Dale para arriba Monedita Dale para arriba Para que A ver si así YouTube nos apoya Es sarcasmo Por si acaso ¿No? Pero O si les gustaría Que lo hiciéramos Olvídenlo del sarcasmo Comenten Ok Entonces Atentos por acá Pam 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 La otra La otra que a mí Me gustaría ver Es que corrigiese Un poquito más Y ahora sí Ante un retesteo Al menos de la media O de más Un posterior Este rompimiento Se me haría más fácil De controlar ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahorita ya veo Volúmenes climáticos Ya empiezo a haber divergencias Entonces necesitamos Un respiro Ya si después del respiro Vamos por el rompimiento Me da más confianza ¿Vale? Entonces yo creo que igual Cacería de sol De largos Posterior A un respiro Del mercado Este No El megáfono Suele romper Hacia la parte Más inclinada O sea Perdón Menos inclinada Se me fue Se me fue Gracias Israel No, sí Hacia la menos inclinada O sea Si tengo aquí Dos líneas Pam Y este está mucho A ver Megáfono Más fácil Si yo tengo un megáfono Que va ¿Qué les gusta? Así Y el precio se va abriendo Así Suele romper Hacia la menos inclinada O sea La menos inclinada En este caso Sería por acá arriba O sea Que si el precio Va encerrándose Por acá Suele romper Hacia la menos inclinada No, no, no O sea Si lo dije al revés Perdonen No, no, no No rompe por la más inclinada Suele romper por la menos inclinada Gracias, gracias Fede Ratas Un rap con frases célebres No sé si sea bueno rapeando Y es que Cantar leguetón Es bien fácil Solo hablas así Meri Leoculto Y Hable Colto Mami Hable Colto Hablele algo Hablele algo Y ya Entonces No hay como que Meterse mucho en técnica ¿No? Y el verdad No sé Si puedo hablar tan rápido Como un rapero No, no, no sé La verdad yo creo que se me va a trabar la lengua Bueno Y no es que ofenda Ese tipo de música Yo creo que para ofender algo Prima tendrás que considerarlo música Sigamos Este Esto es de trading Muchachos Trading Entonces ¿Cómo van? ¿Antejo los 100? Si te gusta la adrenalina Ah Bueno Aquí en Sol Les digo que Puede ser el pool Pero yo creo que así va a ser necesario un poquito O sea Este pool No me confiaría directamente Porque tengamos un retesteo Este A la parte superior del canal ¿No? Sino Tiene que haber un poquito más de corrección O sea Yo creo que al menos Tiene que llegar Por aquí De los 143 Y ahora sí Ahora sí que Ahora estoy diciendo mucho Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Este no Ahora sí que Tiene que corregir un poquito más Y posteriormente a eso Ya ante un rompimiento Yo creo que es más fácil esta operativa Incluso si a ti te gusta algo más conservador Directamente Traza el cuello Y hasta que tengas un rompimiento con pool Después del respiro Desde ahorita lo pudieras tomar Pero yo creo que ahorita no tiene La suficiente fuerza O más bien va muy forzado Este Va cansado Este Para que suba ahorita ¿No? Yo O sea Sí es válido Pero no es ideal Yo creo que ideal sería ahorita Un respiro Y posteriormente Una ruptura Y ahí sí Con más tranquilidad Podemos tomar ese trade ¿Vale? Este Si te gusta la adrenalina PRA Muchachos Disfruto muchísimo Estos tipos de análisis Con ustedes Miren Disculpen que de repente No sea tan formal Si quieren Es más Si la gran mayoría me dice Que quieren que Mantengamos un formato más serio Y todo eso Adelante Yo como les he dicho A mí me gusta Pero eso es personal O sea no tiene que ser así con todos Yo creo que El objetivo del canal Directamente es que sea Informativo Educativo Entonces yo busco Pues que sea de mayor provecho Para ustedes Sin embargo Pues si no les afecta Y no les molesta Yo creo que divertirte En lo que haces Día a día Te lleva a las cosas A que lo hagas con gusto Gozo Y en vez de que digas Ay es lunes Te levantas con toda la ganas Diciendo Ay es lunes ¿No? Entonces este Pues disculpen Así soy Este Bueno vámonos al siguiente par Ya se acabaron Entonces vamos a hacer Actualizaciones de DOT Vamos a ver DOT Por ahí me pidieron Actualización de DOT Este Rechazó perfecto En la línea inferior del canal Remonta Aunque no hubo pool Este es el problema No hubo pool Va vamos Tenemos gasolina Sin problema hasta los 29 O sea esto va a llegar Tiene suficiente combustible Posteriormente Al igual que las demás Necesitamos un respiro O sea que desde esta zona O por acá Puede empezar a dar un respiro Y entonces Híjole No sé Miren Ahorita les diría Directamente Puedes tomar aquí una Si te gusta la adrenalina Puedes tomar un rechazo Pero no sabemos En qué condiciones va a llegar Entonces si quieres Buscar una entrada En intradía Espérate a que llegue Más o menos A la zona de los 25 Este Pon alarmas Y si ves que hay divergencias De continuación Volumen muy caído O algo así Puedes buscar rechazos Pero idealmente Yo creo que preferiría Que hubiera una corrección Más profunda Para recomendarte Una entrada más clara Por lo que yo creo Que la conservadora O es esta O que tengamos un rompimiento Por la parte superior Tanto del triángulo Como del megáfono En dot Ahora Si se me hace muy probable Que veamos aquí Un El respiro Llegando a esta Línea de tendencia De días Y posteriormente Un rechazo Pero les digo Que tenemos que esperar A ver en qué condiciones Llega Y no solo meter una orden Porque está llegando Esa zona ¿Va que va? Este Ok Entonces Así seguimos Salud 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 Pues ¿Qué otra querían que analizáramos? Estábamos Espérenme Aquí vamos Es que tampoco Vamos a poner tantísimas Vamos a ver Teníamos Dot Teníamos Pues era dot ¿No? Entonces Este Pues yo creo que con esta Más bien le vamos a dar pausita Entonces Entonces pocas palabras Resumen del mercado El día de hoy Vamos este A continuar Yo creo que en un movimiento Alcista Pero necesitamos un respiro Dentro de las siguientes horas Ok Porque está llegando forzado Ya en una hora Así que prepárense Muy probablemente Veamos un pequeño respiro Que no necesariamente Tiene que ser otra vez Una caída fuerte Pero si puede venir Una bajadita Y después de esa bajadita Es donde vamos a estar Cazando las oportunidades En largo ¿Vale? Entonces atentos por ahí Pongan alarmas Y vamos a darle ¿Ok? Pues entonces este Con esto pues terminamos El día de hoy Muchísimas gracias Por su tiempo Nos vemos el día de mañana Y les deseo Excelente tarde Un abrazo a todos Bien apretado Y felices Traits Hasta luego Un abrazo a todos